Familiares de María del Carmen Martínez, asesinada de 30 puñaladas, en hecho ocurrido en el sector Espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís, a manos de su pareja José Manuel Moya Marte, exigieron justicia por la muerte de esta. Yo espero justicia porque ya vamos aproximadamente para un año y no nos dan respuesta de una cosa para la otra, y sobre todo que es un asesino confieso y yo creo que está indagando mucho para la cosa. Sí, yo espero que ya estemos en la fase final, porque es muy doloroso ver que ya María del Carmen mañana cumple un año de su muerte y que todavía estemos aquí pasando trabajo. Yo creo que a una muerte tan fea ya se le den los términos y que ya en este mes ya uno pueda decir que aunque sea, esa satisfacción se lleva. Justicia, la más justicia que se pueda, Máximo. Apuñalada, veinticinco apuñaladas. Bien, bien, chacha bien y vale. Bueno, yo quiero que hagan justicia con él, que después de la justicia de Dios, que sea lo de aquí. Mi hija era muy buena, mi hija era buena con todo el mundo. Para mí era una excelente hija y para todo el mundo una excelente joven que con nadie ella se metía, todo era bien, todo era risa. Una mamá de casa que trabajaba como un hombre para sus hijos y para él mismo. Y lo único que tengo un duelo grande fue que también yo a él lo creía que era un hijo y me le hizo eso a mi hija y yo quiero justicia. A casi un año de la muerte entienden que las investigaciones no avanzan. Para NTN su noticiero regional, Joanny Paulino.